El semanario La Prensa presenta el bloque de gastronomía. El restaurante Muricao, uno de los emprendimientos gastronómicos pioneros en nuestro país, se caracteriza por la excelencia en su cocina y la delicada atención a sus clientes, en un ambiente cálido y elegante. Muricao es un ícono gastronómico de Asunción. Y ofrecemos lo que puede ofrecer cualquier restaurante de alta gama a nivel internacional. O sea, nuestro menú está compuesto por entradas principales, postres, bebidas de todas las clases. Y dentro de cada tipo de comida, otra vez, hay una gama de sabores, de platos que representan sabores de Sudamérica, sabores italianos, franceses, tienen reminiscencias orientales, algunos componentes. O sea, es una comida mediterránea combinada un poco con una cocina fusión. Estamos incluyendo a partir de este mes una novedad para el Muricao, que son las carnes a las brasas. Entonces, es algo que le gusta mucho al paraguayo, al mercado, al consumidor paraguayo. Entonces, hemos incorporado una parrilla al carbón. Y ofrecemos toda la gama de carnes, desde el asado de tira, pasando por el churrasco de lomito, el bife de chorizo, la bondiola de cerdo, costilla de cerdo. Inclusive, estamos haciendo un surubí a la parrilla. Después, los platos clásicos de carnes, como el filé miñón pimienta, el filé miñón milanés. Los platos clásicos de pescado, como el salmón rosado en salsa teriyaki, el surubí al limón al estilo en Muricao, el surubí en hojaldre, que está desde el inicio del restaurante en la carta. Y así sucesivamente. Tenemos pastas, tenemos risottos. O sea, toda la gama de lo que el consumidor busca para satisfacer sus inquietudes gastronómicas.